qué tal mi gente buenas noches aquí plunder gm con una nueva información que se acaba de anunciar en la página oficial en el tweet oficial de leagos legend will read y es que la beta cerrada está a punto de terminar como ven aquí muchachos algo bueno se acerca para nosotros 100% seguro hermano y es que la beta cerrada regional estará fuera de línea por unos días a partir del 3 de octubre así que disfruta de tu tiempo de juego estamos restableciendo todas las cuentas durante este receso y el cual will el cual se devolverá con un 20% adicional porque te mereces cosas bonitas como no señores y eso no lo interesante lo interesante es cuando entramos acá en el link chequen lo que dicen se vienen más regiones crucen los dedos para que nuestra región salga aquí porque ya esto es inminente se acerca a will trick señores esto viene ya duro duro como pueden ver aquí restablecimiento del proceso de la beta cerrada regional que sigue para la beta cerrada eso es una pregunta y en primer lugar queremos agradecer a todos los jugadores que participaron en la beta cerrada regional de leagos legend will trick ustedes son los pioneros del trick enfrenta errores en frente errores y estresan los servidores para ayudar a llenar el camino para un lanzamiento sin problemas no podríamos hacerlo sin ustedes pero nuestro viaje no acaba acaba de comenzar y nos espera más desafío bueno muchachones crucen los dedos que sigue para la beta cerrada dicen aquí estamos buscando agregar mucho más jugadores a la beta cerrada esto está caliente muchachones eso incluye agregar más regiones pero también un poco de limpieza así que van a limpiar van a agregar más regiones pero van a limpiar muchachos principio de octubre del 2020 la beta cerrada se cierra temporalmente bueno muchachones se viene se viene beta para latinoamérica estoy 100% seguro todo el progreso contenido del jugador se restablece o sea desde el inicio mi progreso que no es mucho pero hice algo se va a restablecer todo hermano desde el principio o sea que no hay ventaja para nadie sino que es todo al mismo tiempo a iniciar con cuenta nueva o sea mucho estoy muy feliz soy contento la verdad creo que es una información que vale mucho la pena que la vean porque de verdad creo que ahora si viene beta para latinoamérica crucen los dedos pidan el adiós que sea así muchachos vamos a seguir leyendo esto unos días después de la beta cerrada serranuda invita a más jugadores y agrega más a mi corazón hace boom más regiones se vienen más regiones también muchachos estoy feliz creo que latinoamérica viene aquí esperemos que si 100% seguro seguimos leyendo tenga en cuenta que esta no es una lista completa de las regiones admitidas por lo que incluso si no ve su lugar de residencia todavía hay posibilidad ok todavía sigue habiendo posibilidad espere reinicio qué pasa con todas las cuentas que te compre no se preocupe no sólo se devolverán tus will cores después del reinicio sino que está que recibirás un aumento adicional del 20% eso es el 120 por ciento de los will score que compraste piensa en ello como una pequeña muestra de nuestra gratitud por toda su ayuda ok muchachos o sea que lo que compraron los will cores que le va a hacer una devuelta del 20 del 120 por ciento de los will cores que ya compraste o sea que te van a devolver básicamente tu dinero como quien dice seguimos leyendo aquí dice eso es genial pero qué pasa con mi progreso el progreso vamos allá volviendo al nivel 1 o sea vamos a empezar todito del nivel 1 ya saben desde el inicio perdiendo tu grupo de campeones no hay duda los reinicios son difíciles a cualquiera le duelen pero piénsalo de esta manera cuando comienzas una partida en will rig todo están en pie de igualdad ve lo que le acabo de decir hace un ratico todo vamos a empezar del principio nadie va a tener ventaja todo el mundo va a tener los mismos campeones todo el mundo va desde el principio todo el mundo desde el principio mismo niveles mismo oro un reinicio nos permitirá recrear esa equidad para todos los jugadores que ingresen a la beta cerrada por primera vez muchachos crucen esos dedos oren para que sea así para que esa beta caiga aquí en latinoamérica estoy 100% seguro que habrá beta para acá y recuerda al igual que en la grieta tu red rendimiento perdón tu rendimiento no se basa en todo el en todo el botín que has acumulado nuevamente estoy muy emocionado para que la establece cosita y ya pero lo más importante es que van a agregar más regiones espero muchachos espero que sea así que agregue más regiones y ahí esté latinoamérica y no incluso eso que le llegue beta a todos al aire le caiga beta a todos mis seguidores a todos los que me siguen a todos los que apoyan el canal día a día que nos ayudan a progresar que están siempre en mi directo ahí jamaca tito fiesta hablar ya que a todos los muchachos que les caiga beta para subir mucho contenido duro 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 en colaboración bueno seguimos leyendo también vale la pena mencionar que no todo se reiniciará su lista de amigos historial de echar cargas de elementos personalizados y otras configuraciones permisos permanecerán intactos o sea no todo ojo ahí no todo se va a restablecer desde el principio o sea que van a quedar algunas cosas ahí ya que vamos a tener normal hay la lista de amigos eso que ya agregamos ya eso va a estar todo nítido ahí que pasa después del reset más regiones más jugadores más todo muchachos estoy contento creo que voy a jugar con mis suscriptores ya esto me llena de alegría no voy a jugar solo no voy a aburrir a nadie hablando ahí en mi directo que yo sé que eso cansa ver a otro jugar y yo cuando voy a jugar y eso me emociona demasiado muchachos pero el juego está cerca viene en beta para latinoamérica lo sé cien por ciento vamos a firmarlo yo lo voy a firmar aunque no te de todo claro pero voy a firmarlo y así que muchachos vamos a terminar de leer esto mañana como le dije voy a tratar de traerle el vídeo de las lunas y los hechizos para que sepan cada una de las lunas cada uno de los hechizos y cosas así vamos a terminar de leer esto y nos despedimos cada día la beta cerrada nos acerca más al lanzando al lanzamiento mundial del wheel rig así que asegúrate de seguir el increíble viaje que hemos preparado para ti en nuestro sitio oficial ok esta información yo sé que le va a alegrar mucho a muchos jugadores de latinoamérica yo sé que puede que haya betas para allá para nuestras regiones ya queremos jugar todos juntos pídanle a dios que sean así muchachos ya está la información que le quería traer de verdad que está espectacular ya el 3 de octubre ya ustedes saben muchachos no vamos a tener el juego disponible pero se abrirán más regiones habrá más jugadores más betas más de todo muchachos todo va a estar bien bacano así que con esto me despido tengan una buena noche hermanos y que dios lo cuide hoy mañana y siempre crucen esos veo para que le den betas muchachos denle like denle bien apoyo al vídeo y ya ustedes ya lo quiero mucho nos vemos mañana a las 2 de la tarde hora república dominicana me despido blunder les hizo su información bye bye muchachos